Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Es muy difícil que haya un día tranquilo en el Barcelona Bombazo de última hora, Laporta echa a Alemán y apuesta por Deco Vamos a por ello Oficial, Deco ficha por el Barça como director deportivo El club azulgrana ha comunicado su nombramiento como nuevo director deportivo azulgrana Deco ha firmado el contrato con el presidente Jean Laporta hace algunas horas por las tres próximas campañas Es decir, hasta la finalización del mandato presidencial en 2026 Y Mateo Alemán dejará el club tras el mercado estival Al entender que se abre otra etapa en la entidad Luego hablamos de este tema Ojo, ojo a este tema Aunque ya lleva ejerciendo casi como tal desde junio Deco es desde hoy el nuevo director deportivo del FC Barcelona Un mes y medio después de que expirara el contrato de Jordi Cruyff al final de la pasada temporada El club azulgrana ha hecho oficial este miércoles la incorporación del que fuera futbolista culé Cuatro temporadas entre la de 2004-2005 y la de 2007-2008 Antes de recalar en las filas del Chelsea Con una Champions League la temporada 2005-2006 Dos ligas de 2004-2005-2006 Y dos Supercopas de España la temporada 2005-2006 Deco ha firmado el contrato en las oficinas del Camp Nou En compañía del presidente Jean Laporta por las tres próximas campañas Es decir, hasta la finalización del vigente mandato presidencial en el 2026 O sea, fijaos en la importancia de este contrato Y la gran apuesta de Jean Laporta con Deco Rafa Juste, vicepresidente deportivo y Alejandro Echavarria Ex directivo del club, ex cuñado de Laporta y buen amigo de Deco Estuvieron también presentes en el encuentro junto a Mateo Alemán De 45 años, Deco asumirá plenos poderes Y trabajará hasta el cierre de mercado con Mateo Alemán Director de fútbol Desde poco después de que Jean Laporta Ganará las elecciones presidenciales en marzo del 2021 Alemán abandonará el club, ya es oficial El 2 de septiembre Al entender que con la llegada de Deco Se abre un nuevo ciclo Luego más adelante del vídeo vamos a hablar de este tema Porque Alemán en verdad no abandona el club Sino ha sido forzado, entre comillas, por Laporta La nueva estructura deportiva será comunicada en las próximas semanas Como señala el FC Barcelona Esta incorporación concuerda Con el comunicado que se emitió el pasado 2 de mayo En el que el presidente y el director del área de fútbol Mateo Alemán Acordaron su desvinculación de sus responsabilidades Una vez finalizado el actual mercado de fichajes El próximo 2 de septiembre Finalmente, sin embargo, no llegó a un acuerdo con el Aston Villa Y regresó al Barça dos semanas después Recordemos que Alemán Pues lo tenía todo hecho Con el Aston Villa Eso fue Como todos sabemos Con el fichaje de Deco Que no le ha sentado nada bien Alemán Pero finalmente Pues Alemán No ha llegado O no ha cerrado sus acuerdos con el Aston Villa Y ha regresado Al Barça Para Supuestamente para intentar Terminar el trabajo que empezó Deco ya ha estado trabajando Activamente en las altas Y las bajas Para esta campaña en comunicación Con Laporta y Mateo Alemán El vicepresidente deportivo Rafa Juste Y el entrenador del primer equipo Xavi Hernández Con quien compartió Vestuario en su etapa Como jugador azulgrana Deco se lleva muy bien además Con Rafa Márquez Técnico del filial barcelonista Y este verano Se ha reencontrado En el Barça Con Juliano Belletti Que se ha incorporado Como segundo entrenador del juvenil A con Óscar López Al bando del equipo El brasileño nacionalizado portugués Es un viejo deseo Del presidente Laporta Para ocupar El cargo Del director deportivo Del Barça Pero Deco Preferió mantenerse Como asesor Del mercado Sudamericano Y seguir con su agencia De representación Ya vendida ahora Como paso previo A aterrizar en el club azulgrana Como agente Participó En el fichaje De Rafinha Como todos sabemos La pasada temporada Yo la verdad es que estoy Todavía en shock Supongo como vosotros Porque no esperaba Para nada Que saliera Esta noticia ahora Y más Con lo bien que trabajaban Los dos Alemán y Deco Y el equipazo Que formaban Los dos juntos Hay que reconocer Que Alemán Ha hecho un gran trabajo Desde su llegada Al Barcelona Sobre todo En las temporadas anteriores Cuando estaba el Barcelona En la ruina O sea Alemán Ha encontrado un club Prácticamente Destruido Por Bartomeu Su directiva Y ha hecho Un trabajo Faraónico O sea Ha hecho algunos fichajes Que prácticamente Eran Imposible Para cualquier Director Deportivo Pero él lo ha logrado Pero también Tengo que reconocer Que algunas decisiones Que ha tomado Alemán Pues no me han parecido Las más correctas Pero aquí hay que dejar Una cosa clara Mateo Alemán No abandonó El Barça Por voluntad propia Sino más bien Se ha visto forzado Por la decisión Que acaba de tomar La puerta De entregarle Todo el poder En este caso A Deco Referente al trabajo De Deco Pues no se le puede Poner ninguna pega Hasta el momento Es extraordinario Y más Con la gestión Del fichaje De Rafinha Por el Barça Cuando estaba El Barcelona En una situación Más complicada Que ahora Pues Deco Ha hecho Un esfuerzo Brutal Para que el delantero Brasileño Acabe vistiendo De blaugrana Atención A esta noticia Bomba De última hora Una fuente deportiva Muy importante Acaba de informar Que los motivos Que han obligado Hazard Laporta A entregar Todos los poderes A Deco O decirlo De otra manera A decir adiós A Mateo Alemán Son El primero El fracaso De Alemán En la vuelta De Messi El pasado mes De julio Recordemos Que Mateo Alemán Ha puesto Muchas pegas A la vuelta De Messi Y el segundo El regreso De Neymar Junior Para este mismo Mes de agosto Yo sinceramente Estoy totalmente De acuerdo Con nuestro Presi En mi opinión Ha sido un gran error Que Mateo Alemán No apostara Primero Por la vuelta De Messi Y luego Por el regreso De Neymar Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos